Son muchas las necesidades que están pasando en los albergues las familias que resultaron afectadas a raíz del paso de ETA e IOTA, y pese a que han recibido ayuda de parte del gobierno central, ha sido mínima. Si no fuera por la buena voluntad de otras personas externas, nuestra situación sería peor, manifestó Leti Estrada, quien ocupa un espacio en el albergue de la Villa Olímpica. Personas de las iglesias, personas que tienen buen corazón, ellos son los que vienen. Bueno, hasta el sol de hoy ni jabón tenemos, entonces nosotros necesitamos. Una de las demandas de los habitantes de este albergue es que las ayudas no están siendo bien canalizadas y por eso solicitan mayor apoyo. Que los vengan a apoyar, tenemos niños que necesitan pañales, leche, y nosotros como adultos lo que necesitamos son cobijas, ropa, porque la mayoría de la ropa de nosotros está mojada, porque no tenemos donde lavarla y no se lo seca acá adentro, ¿verdad? Por estar en una zona de alto riesgo, el albergue ubicado en Escuela Juan Guifarro López de la Colonia Betania no aparece entre los listados oficiales. Esto ha dificultado que las ayudas no lleguen por parte del Estado. Si aquí ellos hubieran dado permiso de un albergue, verdad, yo creo que las ayudas me hubieran sido más fluyentes, pero sí, gracias a Dios, su comidita la tiene. En este sector hay un buen número de personas damnificadas y pese a que el CODEN les indicó que debían trasladarse al macroalbergue del Central Vicente Cáceres, no accedieron y hoy hacen un enfático llamado. Todas estas familias salieron de sus hogares por el peligro que representa la zona en donde viven y piden ser reubicados en lugares más seguros. Este es el momento que le pedimos al gobierno que también se acuerde de nosotros, que no solo nos acuerde de nosotros en las políticas, sino que es el momento que necesitamos, la caloria, el apoyo de ellos también, porque así como ellos lo necesitan a nosotros, también nosotros, ahorita es el momento que ellos tienen que apoyarlos a nosotros también. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Lilian Flores.